A continuación, les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de A Very Special Episode de Steven Universe Future. ¡Disfrútenlo! ¡Ya llegamos! Y esto es... ¡Al prelí! El título A Very Special Episode es una referencia al término Very Special Episode usado mucho durante la publicidad de los episodios de sitcoms que abordaban una controversia a problemática social, como el aborto, educación sexual, drogas, enfermedades de transmisión sexual, etcétera. Probablemente el ejemplo que varios de nuestra generación podrían recordar sería el capítulo Bullets Over Bel Air del Príncipe del Rap, en donde Will y Carton están sacando dinero de un cajero, pero de repente son asaltados por un ladrón y Will, en un acto heroico, protege a Carton y termina recibiendo el disparo. A raíz de eso, Carton sufre de estrés postraumático y se cuestiona si el sistema de justicia realmente funciona en Estados Unidos. Vemos que Rainbow y Cebolla están jugando con unos muñequitos, Cebolla está usando a Explorer Gal o Chica Exploradora, la cual vimos en el episodio Onion Friend. Por otro lado, uno pensaría que Rainbow está usando a una de las guys que son la contraparte masculina de las guys, sin embargo, no ha salido ningún guy parecido al que Rainbow está usando. Ahora, también existen los boys, que fueron mencionados por Ronaldo en su blog de Tumblr, pero tampoco hay algún boy que se parezca a este muñeco, así que nosotros especulamos que, por su apariencia y por llevar dinero, se trata de una referencia a Monopoly. Vemos el nuevo atuendo de Rainbow y ahora prácticamente tiene el mismo vestuario que Steven, a excepción de sus zapatos que son como los de Perla, antes mínimo tenía también su chaqueta. En este episodio nos enteramos de que Rainbow suele cuidar a Cebolla y de hecho, nos parece muy adecuado que Perla y Steven se hayan fusionado para cuidar de él, pues Steven se lleva muy bien con Cebolla y juegan juntos, mientras que Perla es ese lado maternal que cuida de su bienestar y hasta le enseña a ordenar sus cosas. Sin dudas, Rainbow es el niñero perfecto. Descubrimos que Rainbow puede crear arcoiris con sus manos, lo cual no es tan sorprendente, pues vimos que en Change Your Mind creó un arcoiris cuando usó su sombrilla como cohete. Además, probablemente esta escena se trate de una referencia a Bob Esponja. En el fondo podemos ver un mapamundi, en donde volvemos a ver grandes diferencias entre la serie y la vida real, siendo la principal que en Rusia hay un enorme agujero. Es en este episodio donde vemos los poderes de Rainbow en acción por primera vez. Él usa su paraguas para hacer que objetos inanimados se muevan por sí solos. Seguramente estos poderes vienen por parte de Perla, pues en otras ocasiones ya hemos visto que tenga esta especie de telequinesis, como en el episodio Giant Woman, donde hace bailar muñequitos de arena para explicarle a Steven la fusión. Y en el episodio Mr. Greg, donde usa las nubes para formar a Rose y a ella misma durante la canción It's Over Is In It. Y más adelante vemos que Rainbow también es capaz de reparar una silla de la misma manera, por lo que seguramente esto sea una fusión de los poderes de telequinesis de Perla con los poderes curativos de Steven. Además, vemos que Cebolla también es capaz de darle vida, por así decirlo, a los objetos usando el paraguas de Rainbow, por lo que pareciera que los poderes no son propios de la fusión, sino que son de su arma y cualquiera puede acceder a ello si consigue el paraguas. Sin embargo, es posible que en realidad se trate de Rainbow compartiendo sus poderes a través de su paraguas, así como Garnet le ha compartido su visión futura a Steven al darle un beso en la frente. La canción The Titan Song es la primera canción en Steven Universe Future sin contar el intro ni el ending y solamente dura un minuto con 5 segundos. La letra de esta canción está bien hermosa y trata sobre ordenar tu casa paso a paso y acompañado de un amigo para que sea más fácil y divertido. Esta canción y secuencia es una clara referencia a la canción A Spoonful of Sugar de Mary Poppins. De hecho, todo el personaje de Rainbow Quartz 2.0 está fuertemente inspirado en Mary Poppins. En esta escena, Rainbow está mirando hacia la izquierda con los ojos de Steven y a la derecha con los ojos de Perla. Me pregunto cómo se verá eso en su cerebro. Cebolla tiene un muñeco muy terrorífico de Steven. Puede ser que Cebolla quiere tanto a Steven que incluso hasta hizo un muñeco de él. U otra opción es que sea un muñeco nunca se sabe. Vemos que Perla no es la única Crystal Gem con un celular, pues Steven recibió una llamada de Garnet. ¡Qué bueno que por fin le compraron uno! Así ya no tendrá que robárselo a Coffee Pizza como sucedió en el episodio Steven Floats. Garnet nos revela que Soundstone tiene programado un geminario sobre la seguridad. La palabra geminario es un jueguito de palabras que combina la palabra gema y seminario, que en pocas palabras es una clase impartida por un experto sobre un tema. El que Garnet espantea a las gemas por explicarles todos los posibles futuros en donde ellas pueden salir lastimadas es muy parecido a cómo terminó asustando a Steven en el episodio Future Vision y seguramente es por eso que Steven le dice que no es una buena idea, pues las gemas terminarían arriba del techo y serían golpeadas por un rayo. La forma en la que Cebolla está haciendo su collage es algo creepy porque es parecido a las notas de rescate que haría un secuestrador. Perla dice que Cebolla tiene una bolsa llena de cabello, el cual probablemente se trate de la cabellera de Greg que se encontraba en el océano, como vimos en el episodio anterior Bluebird. Garnet le explica a la Ocean Jasper que hay un futuro donde ella se resbala en las escaleras y se quiebra por el impacto. Seguramente en ese futuro ella se iba a resbalar por la botella de agua que hay en el fondo. Cuando Garnet baila para fusionarse con Steven, brevemente se puede ver que hace unos pasos de Tooting. Este es un estilo de baile que consiste en crear formas angulares como cajas imaginarias usando únicamente tus brazos, manos y los dedos. De hecho, como curiosidad, Jay Fong, uno de los principales bailarines de Tooting fue contratado por su experiencia para ayudar a crear los pasos de los hechizos que usaron en la película Doctor Strange. También vemos la nueva vestimenta de Sunstone, que no cambió mucho de su vestimenta anterior, solamente se cambió el color de su playera a negro y se le agregó la chaqueta rosa de Steven. Como último tip de seguridad, Sunstone recomienda que se apague la opción de motion smoothing o en español suavizado de movimiento. Esta es una opción que tienen la mayoría de las televisiones actualmente y en pocas palabras consiste en agregar frames de manera artificial. Normalmente las películas se graban en 24 frames por segundo, o sea que cada segundo hay 24 imágenes en la pantalla. Sin embargo, motion smoothing agrega otros frames de forma artificial para que sean un total de 60 imágenes en un segundo, esto hace que las televisiones tengan un efecto como líquido en su imagen. Sin embargo, agregar estos frames extra hace que se pierda el efecto de barrido por el movimiento, trayendo efectos tanto negativos como positivos. Negativo porque afecta gravemente en la calidad y experiencia de las películas y sedes de televisión, en las cuales al estar grabadas en 24 frames por segundo, es parte de ese encanto que tenga motion blur. Por eso, muchos directores han expresado su disgusto ante esta funcionalidad, pues arruina la experiencia de sus películas. Pero por otro lado, tiene efectos positivos, porque esta herramienta funciona mejor cuando se está viendo algún deporte, pues en este caso normalmente se quiere ver con claridad todos los movimientos rápidos que hacen los atletas y por lo tanto, se evita a toda costa que tenga motion blur. Por eso, más adelante en el episodio, cuando Garnet vuelve a activar el motion smoothing, ella le explica a Steven que de hecho es excelente para fútbol. El comercial que Sunstone les pone a las gemas mientras Steven atiende la llamada es el comercial que fue grabado en el episodio anterior, Bluebird. La forma en como Rainbow desliza cebolla con sus poderes por el barandal de la escalera es una referencia a como la hace Mary Poppins en la película. Cuando Steven regresa, vemos que todos los tips de seguridad que había dado Sunstone están siendo ignorados, pues vemos que hay un montonal de objetos obstruyendo las escaleras. La basura está destapada y por lo tanto atrajo animales salvajes, como una cabra y león quienes están comiendo de la basura. Dejaron el agua corriendo y por lo tanto se está inundando la casa y por último, y el peor de todos, volvieron a activar el motion smoothing. Se nos revela una nueva locación de Ciudad Playa y este es un parque de skate ubicado debajo de un puente probablemente cerca de Empire City, pues se pueden ver los edificios en el horizonte. En este parque, todos los grafitis son mensajes positivos e inspiradores, como Inspira Alcánzalo No hay elevador para el éxito Dicho por un cookie cat muy cool Piensa antes de atacar Sí, nosotros podemos Excelencia El trabajo en equipo hace el trabajo de ensueño Y super estrella En la cocina de la casa de Cebolla podemos ver una caja que dice Revolutionary Grill Utensil o en español, utensilio de parrilla revolucionario Una increíble referencia a Revolutionary Grill Utena, un anime del que Rebeca es super fan La escena donde Cebolla está tocando el pedazo de pasto mientras se está atrayendo accidentalmente a las gemas hacia un barranco, es un tributo a la leyenda El Flautista de Hamelin, en la que el flautista toca para atraer a las ratas a un río cercano porque estaban infestando su pueblo Sin embargo, también parece ser una referencia a otra parte de la historia donde el flautista está molesto porque el alcalde no le quiere pagar lo justo y en un acto de venganza usa su flauta para llevarse a los niños fuera de la aldea y en algunas ocasiones el flautista los atrajo a su muerte, pues los llevó hacia un acantilado El puente por el que pasan Cebolla y las gemas es el mismo puente que cruzó Steven en el episodio On The Run Amatista rompe la cuarta pared cuando le dice a Steven que no lo ha visto en 11 minutos ya que esa es la duración aproximada de un episodio de Steven Universe Al final se nos revela que nadie murió, ni Steven ni las gemas que cayeron del barranco Esto es porque nada de lo que sucedió en ese episodio es canon, solo era parte de un video que estaba presentando Sunstone a la audiencia para que fueran más cuidadosos con el manejo del tiempo El escenario donde se encuentra Sunstone es muy parecido al que se usa en los comerciales de Dove Incluso podemos ver una foto de Peridot y una persona que ha aparecido en los comerciales como el director pero que en realidad está inspirado en Lamar Abrams, storyboardista del show La lección que da Sunstone al final del episodio es una referencia a los clásicos segmentos donde el protagonista le enseñaba a los niños cosas importantes como no hablar con extraños, compartir, respetar, etc. como el He-Man o el clásico segmento de Sonic llamado Sonic 6 Y en honor a la temática de este episodio también nos gustaría darles una pequeña lección Al igual que Steven, nosotros terminamos saturando nuestro horario e intentamos hacer muchísimos más videos de los que solemos hacer en una semana Sin embargo, eso resultó contraproducente, pues terminamos publicando los análisis en la noche y eso afectó al recibimiento del video Además de que nos sentimos muy cansados para trabajar en los siguientes videos y por lo tanto se retrasaron todos nuestros planes Así que ya saben, no apliquen un alfeli, para que no terminen saturados y estresados con tanto trabajo Sean más cuidadosos con su tiempo y siempre estén atentos a su salud mental Nos vemos en el siguiente video Y este ha sido nuestro análisis del episodio A Very Special Episode Muchas gracias por ver este video, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos hacerlo Y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar Los queremos mucho, adiós